Y atención urgente, nos llama nuestro móvil desde la 9 de julio, Romina Amor, contanos, ¿se está levantando el acampe? Sí, finalmente Marisa, ¿no? Una buena noticia para aquellos automovilistas que circulan por aquí por la zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires o que toman el colectivo aquí en el Metrobús, porque sí, efectivamente, como lo habíamos anticipado hace un ratito, en estos momentos vos ya estás viendo cómo se están retirando cada una de las organizaciones sociales que estuvieron a lo largo de estas últimas 48 horas acampando directamente con carpas, durmiendo aquí en plena vía pública. Bueno, han decidido, como decíamos, no retirarse. Hicieron una asamblea ahí al lado de ese camión, que fue un poco el escenario que montaron, que todavía sigue allí atravesado en la 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, allí hicieron esta asamblea, decidieron entonces retirarse de aquí. Bueno, ha habido cuenta la advertencia que les había hecho el gobierno, ¿no?, el propio Ministro de Desarrollo Social, en cuanto a que no iba a haber ningún tipo de negociación ni de diálogo si no se retiraban del lugar. Bueno, escucharon esto, decidieron retirarse, pero siguen diciendo que hay una lucha en pie y que esto muy probablemente se vaya a repetir. Se hablaba estimativamente de mediados del mes de abril. Si es que no se encuentra una solución al reclamo, que básicamente tiene que ver con nuevos planes sociales. Bueno, estas organizaciones sociales, Barrios de Pie y también Polo Obrero, han dicho que van a volver a acampar sobre la 9 de julio. Pero por ahora, bueno, la buena noticia. Entonces, ya se están retirando. Hay todavía, por supuesto, ustedes ven cómo ha quedado el lugar, ¿no? Mucha basura, muchas bolsas de residuos, mucha basura tirada sobre eso. De hecho, hay algunos piqueteros, miren eso, me parece también interesante destacarlo, algunos que están con escobas levantando. Limpiando, muy bien, perfecto. Los mismos piqueteros tienen entre ellos, sí, sí, se organizan para limpiar un poco y seguramente ahora el gobierno de la ciudad también enviará sus cuadrillas para lo antes posible poder dejar en condiciones la avenida 9 de julio y que en unos minutitos nada más ya nuevamente se pueda normalizar el tránsito. Sí, sí, seguramente en un ratito nada más, porque vemos prácticamente que ya se está vaciando, ya se están retirando, muy bien lo que dijiste destacar, ¿no? Que también ya estaban limpiando ahí las calles, entonces volvería todo a la normalidad en un ratito nada más. Muchísimas gracias, Romina. Esteban.